En esta recorrida que estamos haciendo por Sicilia, llegamos a la parte más occidental. Estamos en Trapani, más exactamente en el casco histórico. Vamos a recorrerlo un poco a través de las imágenes de esta manera. Extendida en una sutil franja cubierta por un mar cristalino, Trapani se insinúa con su perfil entre dos mares, el Tirreno y el Mediterráneo, y entre dos continentes, Europa y África, conquistando una posición geográfica de excepción. Puente de comunicación entre dos mundos, el norte y el sur, y punto de encuentro entre diferentes civilizaciones, la oriental y la occidental, gracias precisamente a su posición privilegiada, ha asumido durante el tiempo una fisonomía totalmente particular, logrando integrar y armonizar elementos culturales de diferentes procedencias, cada uno de los cuales, a través de los siglos, han dejado huellas reconocibles en todo el territorio. Seguimos compartiendo nuestro programa hoy aquí en... Estamos en Trapani, obviamente, caminando por estas callecitas de otra época. Podemos ver allí de fondo lo que son los restaurantes que están instalados en las calles, de estas calles históricas de Trapani. Pasear por las calles de la ciudad vieja, en particular, puede convertirse en una experiencia exaltante, si se tiene el gusto de reconocer el atrevido juego de superposiciones, de estilos en la arquitectura y el eco de tantas culturas diferentes que se han alternado entre los estrechos callejones de los barrios populares. Esta es una mezcla de románico, barroco, de influjos árabes, normandos y españoles que animan las fachadas de las iglesias, los frontispicios de los edificios y cada rincón escondido del centro histórico de la ciudad. El mar es protagonista absoluto de la vida cultural y productiva de la ciudad. El mar de Trapani viste de salinidad las calles, callejones, edificios y fuentes de vida y riqueza para la población local gracias a la actividad de la pesca, el comercio de la sal y el atún. Trapani es una ciudad italiana en cuya provincia es la capital que se encuentra en la parte occidental de Sicilia. La ciudad es conocida por haber desarrollado la extracción y comercialización de sal. Hay otras actividades, principalmente la pesca, en particular del atún y la extracción y comercialización del mármol. Más allá de su forma, Trapani sorprende por su ubicación entre el mar y la montaña al pie del monte Eriks y a orilla del mar Mediterráneo de donde emergen las islas Hégadas. La ciudad de Trapani cuenta hoy por hoy aproximadamente con 75.000 habitantes y en temporada veraniega puede llegar a quintuplicarse este número. Recordemos que Trapani es la ciudad italiana más cercana al África. Seguimos recorriendo lo que es Trapani y, por supuesto, teníamos que llegar a la playa, lugar donde habitualmente los turistas vienen a pasar un rato de su tiempo. Trapani es la ciudad de Trapani y, por supuesto, teníamos que llegar a pasar un rato de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!